qué onda amigos de youtube soy dislayer reciente y sean bienvenidos a este gameplay de need for speed most wanted y bueno es el carro número 10 de most wanted en este digamos en este juego se va dividiendo en carros most wanted desde el número 10 y tienes que ir venciendo cada uno el número 10 es este alfa romeo y bueno pues yo tengo aquí el audi r8 bien pero convertible y todo y el chiste de esto bueno hasta donde yo he pasado es simplemente ir pues venciendo al auto y una vez que completamos la carrera en sí si queremos el carro lo tenemos que chocar lo tenemos en sí como que sacar del de la pista no sé hacer que choque o cualquier tontería así entonces pues bueno aquí este pequeño gente yo les voy a traer así estos vídeos cuando sean los most wanted cars les voy a traer del 10 al 1 y déjenme aquí abajo en los comentarios que les parece este juego pónganlo en hd también el vídeo para que vean que pues qué gráficas tiene porque sí sí tiene buenas gráficas está pero y todo a mí me ha gustado y también lo voy a estar transmitiendo así que pues bueno comenta suscríbete dedito hacia arriba y les dejo con la carrera aquí y gracias no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!